Hola, yo soy Gabriel del Verzcalle y aquí estoy en mi sala. Estamos grabando un video para un concurso de canto y pues vamos a empezar en nuestra canción de Pueblito Viejo. Pueblito Viejo Pueblita consentida, colgada de enciendio como un farlito que puso mi Dios para que alumbrara las noches calladas de este pueblo viejo de mi corazón. Pueblita consentida, colgada del cielo como un farlito que puso mi Dios para que alumbrara las noches calladas de este pueblo viejo de mi corazón. Pueblito de mis cuidas, de casas pequeñitas por tus calles tranquilas corrió mi juventud porque aprendí a querer por la primera vez y nunca me enseñaste lo que es la ingratitud. Hoy que vuelvo a tus fiares trayendo mis cantares y con el ame enfermo de tanto padecer quiero Pueblito caro morir aquí en tu suelo bajo la luz del cielo y un día me vio nacer. Hoy que vuelvo a tus fiares trayendo mis cantares y con el ame enfermo de tanto padecer quiero Pueblito viejo morir aquí en tu suelo bajo la luz del cielo que un día me vio nacer. Chao, pues esta fue la canción de Pueblito viejo y nos vemos para la próxima.